¿Qué es el trabajo que hacemos acá en la planta? Nosotros el trabajo que hacemos acá en la planta es reciclar todo material que no le sirve a alguno. Nosotros reciclamos, hacemos en las chicas altalleras, en juegos didácticos para niños, que muchas veces hacen juegos y los donan a comedores, los donan a jardines. Y eso también nos ha cortado todo eso porque la fabricación, si no tenemos material, no trabajamos, no podemos sacar el material para eso. Hay otras actividades, tenemos un tallercito donde las chicas producen todo, con todo lo que se recicla, con cartón, tapas, botellas, con lo que se pueda reciclar, bidones, hacen como quien dice, souveniles, juegos, hay vasos de vidrio grabados, muchas cosas. La verdad que no tan solo, muchos dicen la basura, pero si supieran el valor que tiene eso, porque cuando hacen los juegos se reciclan, se acondicionan como deben ser y se venden muchas cosas, se venden que esa plata también ayuda a los que trabajamos acá, a todos, no tan solo a las chicas altalleras, sino a todos los que trabajamos acá, es una platita más que entra, para que nosotros podamos sustentarnos también de eso. Me llamo Mónica, soy socia recuperadora de La Planta. Hace siete meses que trabajo acá y a mí me ha afectado muchísimo porque con mi edad no me dan trabajo a ningún lado. Y en lo económico, si no trabajo, no hay para llevar a la casa. Que justamente ahora que había conseguido trabajo acá, estaba empezando a comprarme material para hacerme mi casa, porque yo vivo en una villa, en un asentamiento, y bueno, mi casa es precaria. Y bueno, y había empezado a lograr comprarme material para mi casa, y bueno, y ahora con esto de la clausura, es como que me cortan los brazos y el sueño de tener mi casa. Nosotros, por más que estemos en un asentamiento, nos gustaría tener nuestra casa, el sueño de cualquier persona. Y bueno, esto como que nos imposibilita trabajar y nos corta muchísimo. Nosotros, cuando se inauguró la cooperativa en el 2015, en Comodato, el terreno con el municipio de La Cera, ahí en el Comodato había, por el parte del municipio, que le iba a ayudar a hacer la habilitación municipal, iban a poner las cloacas, iban a poner agua potable, el gas. Y en el trayecto de siete años que estamos cumpliendo, que cumplimos ahora, él nunca lo apoyó en nada, no cumplió con lo pactado, digamos, en el comodato que firmamos. Cuando hicimos la cooperativa, el municipio, cuando estaba el señor Miranda, el primer año y medio que estuvimos, ellos nos proveyeron todo lo que serían elementos de seguridad y la ropa. Después, ya en adelante, el municipio no se hizo cargo de nada. Acá, estimamos nosotros que la problemática que hay es porque firma un gobierno con una pinta política, el comodato, y el gobierno entrante tiene otra pinta política. No se quiere hacer cargo de nada, porque hicimos mención diciéndole, bueno, lo que nosotros firmamos en el gobierno del señor Miranda, o la intendencia del señor Miranda, no, 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 mejor no sea un problema, no hablemos del pasado, hablemos de ahora en adelante. Que eso es lo que ellos remarcan. Y bueno, y hasta la fecha nos han llegado la orden de desalojo y la clausura, la clausura debido a todo esto que explicaba, pero también hubo un momento de las charlas que hemos tenido con el municipio, que si nosotros entregábamos la cooperativa, por así decir, la maquinaria, o le teníamos que dar la dirección de todos los recorridos que tenemos, el número y teléfono de todos los referentes, susanaban todos, o sea, se hacían el comodato nuevo, las disfraziones no existían. Les expliqué miles de veces si no entendían lo que es una cooperativa, y que la toma de decisión no es de la comisión directiva, sino de la asamblea de socios, que es la que más poder tiene. Y los socios decidieron que no. No, no, nada de eso, porque si no se perdería la autonomía de la cooperativa, la intimidad que tenemos a veces cuando estamos en una mesa tomando un mate, comiendo tortitas, o un almuerzo, o una cena, y también perderíamos identidad, dejaríamos de ser Corea directamente. Ya pasó con los otros grupos que están en el Centro Verde, donde ellos querían que fuéramos a trabajar. Hay cuatro cooperativas, que cada cooperativa tiene un nombre determinado. Cuando se inauguró el Centro Verde, no se llamó cooperativa tal, 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 Centro Verde, dice Centro Verde de la Acera, y no figura el nombre de ninguna de las cooperativas. Así que eso es un poco todo el entorno que estamos pasando en esta clausura, que ya llevamos para 18 días. 18 días que no podemos generar economía para poder pagar lo que corresponde a cada compañero. De alguna manera, la comisión directiva de Corea me hace lo posible, de alguna manera, de conseguir el dinero, y por lo menos hay una ayuda económica que recibimos. Hemos recibido una donación de víveres la semana pasada por intermedio del señor Daniel Urquiza, que es el referente de lo que sería el INAE, es el Mendoza, así que él consiguió, de alguna manera, que pudiéramos asistir a nuestros compañeros con algo de víveres. Y de ahí en adelante estamos transitando este camino a ver qué decisión toma el municipio. Nosotros vamos a seguir acá, como quien diría, hasta la última instancia. No hablamos de violencia, sino última instancia, es decir, hasta que consigamos un lugar donde irnos. Si hoy tuviéramos un galpón donde irnos con toda nuestra maquinaria, ya no hubiésemos ido ya. Estamos tratando de pelear que algunos profesionales que han leído el comodato del terreno llegan a la conclusión que todavía el comodato está vigente por un año y cuatro meses más todavía, hasta el año diciembre del 2023. Y vamos a tratar de quedarnos lo que corresponda para poder conseguir otro terreno, otro lugar fuera de las heras, porque si no acá en las heras nos van a seguir molestando de la misma manera, debido a que, repito, ahí se menciona acerca de una ordenanza que generaron en el año 2019 y como que ellos toman el poder de ser los únicos que manejen los residuos en la comunidad de las heras. Que a la misma vez, esa ordenanza ha sido vista por profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo y del ICA, que es el Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Cuyo, y han determinado que hay algunos puntos que no son adecuados y son anticonstitucionales, porque nosotros tendríamos todo el permiso legal de manejar los residuos porque pagamos un canon ante la AFIP, en la cual tenemos un ítem que figuramos como que estamos habilitados para manejar los residuos. Y la municipalidad dice que nosotros no podríamos hacerlo. Lo que queremos es que nos abran, nos abran, así podemos trabajar y que toda esta política que tienen ellos la dejen a un lado y que piensen en las criaturas que hay, en la gente que trabaja acá. En cada casa uno debe llevar el sustento todos los días. No piensen en que cerrando acá podamos ir a otros lugares y estar bajo el mando de los demás que cuando en siete años se acasa logró mucho sin estar debajo de ninguna clase política, como quien dice. Todo lo que se ha logrado, se ha logrado por la perspectiva de cada uno y por el apoyo que tenemos entre todos, porque más allá de ser compañeros de trabajo, somos una gran familia acá. Y toda idea y toda la gente que ha entrado acá nos considera como eso, una familia. No una cooperativita, sino más, como dicen, unos trabajadores. Vinimos a observar, porque tienen un problema con el municipio de Las Heras, que les han clausurado el espacio. Sería un tema desde el municipio que se acerque a conversar con los trabajadores para que no pierdan su fuente de trabajo, que llevan muchos años con este tema y que lleguen a un acuerdo de poder solucionar esto. Se podrían hacer un montón de cosas si el municipio tuviera otra postura, más de consenso, más de diálogo. Se podrían hacer muchísimas cosas positivas, pero bueno, lamentablemente están en esta situación y nosotros venimos acá a acompañarlos, a charlar un rato y ponernos a disposición y apoyar su lucha y obviamente le pedimos al intendente y a todos los funcionarios que están con este tema que puedan tener otra mirada y que puedan atenderlos y que la verdad que es un pecado que hoy en día, con todos los problemas económicos que hay en la provincia, en el país, con la inflación, con los altos grados de pobreza que hay, que trabajadores que legítimamente se han inventado su propio trabajo, que tienen un sustento, estén parados y no puedan trabajar por unos tecnicismos o por unos caprichos que pueden ser totalmente solucionables.